¡Suscríbete al canal! Un saludo ahí a la mesa y a toda la audiencia. Recién estábamos analizando con el ingeniero Fiste Martínez este decreto de hoy del presidente respecto de los planes por empleo. ¿Qué análisis es ese al respecto? Porque a nosotros el temor que nos causa es que terminemos dándole mano de obra barata a los empresarios. Vean, yo entiendo de que hay muchos compañeros y compañeras que hoy están en la situación de los planes, compañeros que trabajan pero sin patrón. Y entiendo que el título de trabajador no te lo da el patrón, te lo da el trabajo digno. Así que primero quiero resaltar la figura de estos compañeros y de estas compañeras que están atravesando la cuestión de los planes. Y después también la incorporación de los compañeros y las compañeras que tienen los planes al sector privado, como yo por lo menos interpreto el decreto y también interpreto el proyecto de Sergio Massa, tiene que ser siempre encuadrado dentro de la legislación laboral, siempre dándole todas las garantías y no facilitando que algunos sectores patronales que no dan cumplimiento con la ley o que no lo están dando, puedan realizarlo. En esto hay algunos reparos, yo lo revisé un poco en el decreto, de que no tienen que tener sanciones, no tienen que tener en cuenta el tema de no despedir a los trabajadores, no despedir a los trabajadores. Hay un montón de cosas que salvaguardan el marco legal del trabajador y la trabajadora. Igual, de todas maneras, siempre hay que tener en cuenta que la organización sindical esté firme en la defensa de esos intereses y el Ministerio de Trabajo también acompaña. Si no, es lo que vos planteás que facilita o puede facilitar a algunos sectores el hecho de contratar compañeros y compañeras y menoscabar, digamos, sus derechos y su economía, ¿no?, con respecto a los salarios. Bien, bien, está bien entonces el análisis que haces y lo que nos aportás, habiendo leído el decreto en detalle, ¿no es cierto, Felipe? Sí, 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 sí. Y nosotros estamos acá tratando de interpretar o reinterpretar. Sí, no, bueno, yendo a lo sindical, por ahí que también es lo que te atañe, me parece a mí importante ahí esta presencia, ¿no?, de todas las organizaciones y creo, ¿no?, que hay que cuidar mucho al trabajador y la trabajadora. Digo, a veces se habla muy banalmente, ¿no?, del tema planes, como si detrás de los planes no hubiera una persona casi, ¿viste? Y hay un montón de cuestiones tras lo que militamos los barrios, lo sabemos, ¿no? Nadie se le... A ver, nadie está orgulloso y tampoco a nadie le da vergüenza, pero tampoco podemos estar, ¿viste?, hablando así como si fuera un numerito en una planilla de Excel, pareciera a veces que estuviéramos hablando, ¿viste?, que tendríamos que llegar a un objetivo y nada más. Tal cual. Tal cual, tal cual. Yo también quería aportar algo. Desde... No solamente con una medida se va a resolver el tema del trabajo. Hay que instalar una batería de medida, una de las baterías que nosotros consideramos que se puede aplicar, como se está aplicando en el mundo, es la reducción de la jornada. Nosotros, como trabajadores, cuando reducimos la jornada, es para que no nos echen los compañeros o para que no nos suspendan las compañeras. Entonces, hoy hay varios sectores del sindicalismo que estamos proponiendo la reducción de la jornada, como se está haciendo en Europa, como lo hicieron los metalúrgicos en la Alemania. Hay varios sectores que planteamos reducir la jornada. Nosotros tenemos la jornada laboral en Latinoamérica más larga comparado con la cantidad de horas. Nosotros estamos en un promedio de 48 horas semanales cuando Chile tiene 40. Y nosotros, los trabajadores argentinos y las trabajadoras argentinas, tenemos una jornada anual superior a los trabajadores y las trabajadoras japonesas. Si nosotros reducimos la jornada, vamos a tener el trabajo en relación de dependencia rápidamente y se puede incorporar nosotros entendemos que casi un millón de puestos de laburo. Claro. Mirá que bien. Mirá que bien. Y decime una cosa, Walter, porque a mí me parece que también en ese sentido los trabajadores se manifestaron, se manifestaron ayer, se manifestaron el domingo, en defensa, más que nada, de sus derechos, que una vez más intentan ser vulnerados por una oposición que ya desembozadamente dice vamos por los derechos laborales, vamos por todo, ¿no? Sí, básicamente es eso. O sea, es que las columnas de los trabajadores y las trabajadoras fueron las que tuvieron centralidad el domingo y el lunes. Eso es sumamente importante, eso atraviesa y va mucho más allá de la dirigencia. Es como un elefante muy grande que se empieza a mover. Entonces, esto se empezó a mover. Se empezó a mover. Después de casi dos años de pandemia. Y esos compañeros, esas compañeras están, ayer lo demostraron y ratificaron sus derechos, ratificaron su conquista y también el respaldo a un gobierno nacional y popular que tenga la tranquilidad de hacer lo que tenga que hacer para defender los intereses del pueblo. Me parece que ese es el mensaje la centralidad del contexto de, por lo menos, la realidad que yo veo. Y también ahí me parece que en ese sentido las demandas son legítimas y el gobierno no debería, digamos, ponerse mal porque se lo demande también, ¿no? En algunos de esos compromisos que se asumieron en el 2019, Walter. No, mirá, yo entiendo desde que desde lo que sucedió en Las Pazos donde el pueblo no se derechizó, el pueblo se mantiene de pie rebelde. Bueno, y esa misma rebeldía fue la del domingo y la del lunes. Estamos acá de pie, estamos presentes, hagan lo que tenemos que hacer porque nosotros estamos acá dentro. Estamos, no nos fuimos a los sectores de la derecha. Estamos acá y estamos de pie. Ese es el mensaje y la verdad que todo el gobierno nacional se tiene que sentir sumamente respogado por la clase trabajadora que me parece que es lo más importante que le puede pasar a cualquier gobierno nacional, popular y perorista. Sí, y si lo decía Walter más que nada por el lado de que por ahí se recriminó que el domingo se estableciera una consigna muy fuerte como es la del no pago a la deuda, ¿no? Mirá, a ver, esa consigna fue ratificada en un 17 de octubre convocada por las madres y con la docena peronista. Primero la patria, después el movimiento y por último los hombres y las mujeres. Bueno, esa es la respuesta al Fondo Monetario Internacional. Ningún peronista de bien tiene que preocuparse o enojarse por esta máxima del peronismo aplicada al Fondo Monetario Internacional. Totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, Walter, gracias, gracias por estos minutos que nos ha reidado, gracias por estar como siempre y compartir con nosotros el análisis también de este decreto que es uno de los temas del día, ¿eh? Bueno, yo les agradezco mucho y agradezco a ustedes a Radio Rebelde y a Radio del Pueblo y agradezco la posibilidad de que me hagan de decir lo que uno siempre y lo que uno quesa. Muchas gracias a la mesa y a toda la audiencia. Bárbaro, bárbaro. Walter Correa charlando con nosotros en la mañana de Rebelde después de las dos plazas de las que fue partícipe el domingo como uno de los oradores incluso y el día de ayer.